Y así suena la sabrosura de sus amigos del Corsario Show Yo nací en un pajareje, sido cobre enfermeras Mi mamá me trajo al murido con ayuda de parreteras Y grise cuidando cuches y pescando chacalil Con mi chica maca vieja, por el río de por aquí Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe Pero tengo el alma blanca, como no la tiene aquel Que nació en pañales limpios, con otro color de piel Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe Y dale sabor Allá en la costa chica ¡Huepa! Con mi sharp en el pescueso, me iba a recoger y chinguites Pa' que mi mamá consiguiera la tichinda y el chipile Como no había pa'l jabón, con tabachica yo tío Para lavar mi cotón, y también mi calzoncillo Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe Pero tengo el alma blanca, como no la tiene aquel Que nació en pañales limpios, con otro color de piel Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe Con mi pelota de trapo, jugaba con los muchitos Timbones distracicados, así eran mis amiguitos Me gustaba comer caldo, con machuco y herva santa Y la iguana pa'l candón, y el chilaquito de panza Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe Pero tengo el alma blanca, como no la tiene aquel Que nació en pañales limpios, con otro color de piel Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe ¡Eso! Y así suena Reyes de sangre, reyes Putla, Oaxaca Ay Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe Pero tengo el alma blanca, como no la tiene aquel Que nació en pañales limpios, con otro color de piel Negrín, tocuchurico y feo, casi chirundo me críe ¡Uf! ¡Uf! ¡Gracias!